En el 2018, mi hijo salió a trabajar normalmente, como todos los días. Esa tarde no regresó y ahí empezó nuestro martirio. Dijimos, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué le pasó? Uno como madre, pues yo sentía en mi corazón que mi hijo vivía. Yo sé que los medios son importantes, ¿no? Empecé a buscar yo algún teléfono de TV Azteca y me contactaron precisamente con Ricardo Torres. Es el sentir de unos padres que no saben nada de su hijo. Han acudido a diferentes instituciones capitalinas y del Estado de México, pero nadie sabe nada de él. Me vi en televisión y dije, bueno, ya no estoy solo. Creo que ya hay alguien que me va a echar la mano. Creo que crece mi esperanza. Y cuando ya después me hablaron y dijo que lo habían visto, que tal vez podría estar en un lado, que lo vieron y todo, digo... No lo creía. No se están diciendo, pero a lo mejor no es. No es mi hijo. Pero ya hasta que lo tuve frente a mí ya me di cuenta que realmente era mi hijo. Yo volví a ver a mi mamá, a mi papá, a mi familia. Sentí un gran alivio porque creí que nunca más los iba a volver a ver. Lo encontré gracias a ustedes. La fuerza informativa está acá. Gracias por lo que hicieron, por mí, por mi familia, por mi hijo y estamos aquí. Gracias a ustedes. Esta noche, Metro.